Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy os traigo, os quería enseñar el sistema de abonado que vengo utilizando en mis aguarios desde hace un tiempo ya para acá y la verdad que no tengo queja ninguna con los productos. Como estáis viendo, son los productos de ADA que se basan en 5 componentes, 5 productos que tiene para el abonado. Vamos, vamos a empezar con el primero. Este es el Bradycar, es potasio, esto es esencial para las plantas. Esto es la comida, la comida que necesitan nuestras plantas. Luego tenemos el Neutral Cap, que este es un neutral electrador de KH. Este lo habitaremos, yo por ejemplo lo habito sobre todo porque tengo, o sea, utilizo piedra a la mano y me sube mucho el KH, esa piedra. El Neutral Cap no te va a neutralizar el KH, pero te va a ayudar a mantenerte un nivel estable, bajo. En el caso, como digo, que tengáis algún componente dentro del aguario que vos suba el KH, como es mi caso. Entonces, este producto funciona muy bien. Te va a dar una estabilidad, te va a bajar el KH. A gente que tenga aguas muy duras, muy bien. Luego tenemos el Nitrogen. Está muy bien porque cada uno tiene, como estáis viendo, tiene un color. Uno, aparte que ya pone la descripción en el nombre y tal, pero va muy bien a la hora de distinguirlo porque cada uno tiene su propio color. Este azul, este es el Nitrogen, que es nitrato. Con este sí que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Luego nos viene el mineral, que son los micros. Aportaremos minerales esenciales a nuestra columna de agua. Y luego tenemos el quinto, que es el Iron, que ya como su propio nombre indica es hierro. Con ese también tenemos que tener mucho cuidado, igual que con el Nitrogen, con el Nitrato. Yo el sistema de abonado que llevo, yo no aporto al acuario lo que recomienda la casa. Yo abono a ojo de buen cubero, como dicen. Vaya, yo me fijo en el acuario, como está, y depende de lo que las plantas me estén comunicando, como es el que dice, pues así abono. El potasio se debe de abonar cada día. Este es un, como he dicho, es el alimento de las plantas y esto hay que abonarlo cada día. El Nitrogen, yo lo vengo editando dos veces a la semana. Cuando hago cambio de agua, o sea, abono los componentes, abono Nitrogen, nitrato. Siempre tenemos que ver, por eso digo, lo de que yo adicto a fijándome en el acuario. Porque no sé, pues no... Yo no veo que realmente sea bueno hacer lo que dice la casa, porque cada acuario es un mundo. No es lo mismo un acuario que tenga cuatro plantitas de bajos requerimientos, que no absorban, que no necesiten tampoco mucho abono, mucho alimento, como un acuario muy plantado, a tope, con muchas plantas de tallo, que ya sabemos que consumen mucho. Entonces, es diferente también la cantidad de peces que tengamos en el acuario, ¿vale? Pues tenemos una gran cantidad de peces, sabemos que nos están aportando nitrato al acuario y fosfatos lo estamos añadiendo con la comida. A una cosa que no he dicho, el mineral también lleva un poco de fosfatos, ¿vale? El mineral. Es bastante completo el producto este. Y entonces, como digo, cada acuario es un mundo y no nos podemos basar porque el fabricante no sabe cómo está tu acuario. Él te va a recomendar unas cantidades, unos mililitros por litro, pero como digo, cada acuario es diferente, depende del consumo que tú tengas en ese acuario, el tipo, si lo tienes muy plantado, si lo tienes menos plantado, qué tipo de plantas son, si son plantas de tallo que absorben bastante nitrato, bastante fosfato, bastante mineral, de todo vaya. Igual como el hierro, ¿no? El hierro sí que es, lo veo muy peligroso añadir lo que marca la casa. Hay mucha gente que coge y empieza abonando el 50% de lo que recomienda el fabricante y luego de ahí va moviendo. Bueno, eso es una buena manera, pero como digo, te la puedes jugar porque el fabricante no sabe qué tipo de acuario tienes. Entonces, como digo, el iron va muy bien, sobre todo hierro, si tenemos plantas rojas, de tallo y tal, y son grandes consumidoras de hierro también. Bueno, pues como digo, es el sistema de abonado que estoy llevando. Vale, entonces yo lo hago a ojo. Potasio a diario. El neutral cap lo he hecho a diario. Como digo, tengo una gran cantidad de piedra de a mano y me sube el KH. El nitrato dos veces a la semana. Una, cuando hago el cambio de agua, lo edito y a mitad de semana, a los tres o cuatro días, vuelvo a editarlo. El mineral a diario también. Es esencial. Va en combinación, ya como digo, tiene algo de fosfatos, que va en combinación con el nitrato que nos estaban aportando los peces o estamos editando nosotros. Y el potasio. Esos son esenciales. Es el alimento de otras plantas. Y el iron solamente lo edito una vez a la semana cuando hago el cambio de agua. Hago el cambio de agua y adito el hierro. Y ya no adito más. Hasta el siguiente cambio de agua. Y de momento, muy bien. Veo el laguario muy estable. Las plantas tiran. Tiran como locas. Va todo muy fluido y es súper cómodo el sistema de abonado este. De la manera que lo estoy llevando, me está yendo muy bien. Cada pulsación en los cinco productos, cada pulsación, te estás echando al agua una 1,2 mililitros. 1,2 mililitros. Es súper preciso, ¿eh? El sistema este. Y bueno, voy a pasar... Allí hice el cambio de agua, ayer por la noche. Así que voy a pasar a abonar y ya lo vamos viendo. Bueno, voy a empezar con el Bretica. Yo en este aguario, por la cantidad de plantas que tengo y el consumo que voy teniendo, le he hecho cada día, son tres pulsaciones. Una, dos y tres. Y en el pequeño, el de ocho litros, le estoy aportando dos. Está muy bien, porque te trae esta picecita, que se la colocas aquí y se impide el pulsarlo. Es como un seguro. Bueno, a ver si hay que lo estés cogiendo, lo estés moviendo y lo presiones sin querer. Vale, en segundo lugar, ya voy a editar lo que es el Neutral Cap, que hemos dicho que es un utilizador de KH. Nos va a ayudar a estabilizar el aguario, a mantener un KH algo más bajo. Va a impedir que tengamos subidas. De este, he hecho dos. Diario también, dos. Y en el pequeño, he hecho uno. Vale, el nitrogén. Como hemos dicho, es nitrato. En este, dos veces a la semana. He hecho el cambio de agua, vale. Y simplemente, pues, le aporto dos. Y ya, hasta mediados de semana, no le vuelvo a editar. Y en el pequeñito, lo bueno que tiene también, es que si presionas poco, echa tipo gota. Vale. Le echo media pulsación al pequeño. Ya está. Ya estaría. Vale. Mineral. Mineral. El mineral, como he dicho, a diario. De este, aporto dos. Uno, dos. Y del 38 litros, una. Y por último, el iron, el hierro. Este es el que menos, este no va a durar el bote. Este solo se utiliza un día a la semana, lo he hecho. Le aporto una pulsación. Y ya está. Hasta el siguiente cambio de agua, no lo vuelvo a editar. Y en el pequeñito, presiono un poquito. Y le echo unas cuantas gotitas. Y bueno. Ya habéis visto. Este es el sistema de abonazgo que estoy llevando en mis acuarios. Y muy bien. No tengo queja ninguna. Veo que va todo perfecto. Las plantas tiran bien. El tema de la alga la llevo controlada. Hay que tener mucho cuidado con el nitrógen. Con el nitrato, sobre todo. Y el hierro. Y por lo demás, como digo, muy bien. Simplemente, cada día observamos nuestro acuario. Cómo va. Que vemos que no está saliendo punto verde. Algo de punto verde. O de alguita y tal. Finalmente, ¿os hay eso? Al tanto con el nitrógen. ¿Vale? Con el nitrato. Lo dejamos de editar. O bueno. Este sistema no quita de que midamos. Que hagamos test. Para controlar cómo tenemos el acuario. Cualquier cosa que ve que las plantas. O las algas, los cristales o la decoración. Vemos que empezamos a tener punto verde en un tipo de alga. O empezamos a tener pincel. Alga pincel. Entonces, cuidado con el fosfato. Sobre todo. Y entonces ya sí que haríamos unos test. Y me diríamos y veríamos cómo tenemos el agua. Pero, como digo. Yo lo hago todo a ojo. Voy fijándome en el acuario. El comportamiento de las plantas. El tema cómo está de la alga. En decoración, cristales. Tanto en uno como no en el otro. Y muy bien. Y nada, chicos. Dejo aquí el vídeo. Espero que le vaya bien a quien le interese. Creo que son muy buenos productos. Y no hay muchos vídeos sobre el abonado. Y nada, me despido aquí. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.